¿Cómo conociste a Andrew? Ok. Ah, bueno. Esta sí está buena. De hecho, no me he lavado las manos. Andrew es colombiana. Yo soy Tico. Y ambos ahorita vivimos en México. Y nos conocimos por redes sociales. Un día ella me mandó un correo que si quería colaborar con ella. Le dije que sí. Luego hicimos como un debate en su canal y ya le pedí el WhatsApp y me mandaba audios con acento paisa colombiana. Entonces a mí me derretía eso. Y entonces necesitaba una excusa para seguirle hablando. Y después de un live que hicimos le dije que si jugaba Fortnite. O sea, en la primera cita Fortnite. Súper geek el pedo. Más nerd, es imposible. Entonces le dije ¿Juegas Fortnite? Y ella me dijo sí, claro que juego. Y nunca había jugado. Pero me dijo que sí. Entonces empezamos a jugar Fortnite y hablar por Discord con otros amigos. Y a veces ya nuestros amigos colgaban y yo seguía hablando con ella toda la madrugada. Y así nos empezamos a conocer a distancia por Discord y por videojuegos como durante seis meses. Y empezaban a hacer el amor a distancia hasta que... De hecho justo fue en pandemia, ¿no? Como todos estábamos en la encerrona y nadie salía. Entonces todas las noches y me levantaba tarde. Entonces ella trabajaba desde su casa toda la cosa. Entonces luego quedamos ya a vernos casi terminando 2020 en noviembre. Y ahí ya nos vimos por primera vez. Y ahí ya le pedí que fuera a mi novia. Y ya llevamos como dos años de novios. Y he de hablar como casi tres. Y me caso dentro de quince días. ¡No! ¡No!